Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. Les habla Jairo Morales, sus conductor, y ahora mismo estamos leyendo un libro increíble. Nos encontramos leyendo Finales Violentos de Chloe Gonk. Es fantasía urbana. Ya estaré hablando de ese libro más adelante en los siguientes episodios del podcast. Pero ahora, mientras estoy grabando este podcast y mientras ustedes están escuchando esto, pueden encontrar la reseña del primer libro, porque es una biología, el cual es Placeres Violentos. Está en YouTube y lo pueden ver. También está en TikTok y en Reels. Pueden buscarlo como Hi Morales Books. Hoy día vamos a hablar de algo bastante interesante con respecto al hecho de cómo encontrar una idea para tu siguiente novela. Cómo saber cuál es tu siguiente historia que tienes que escribir. Hay muchísimas cosas que por supuesto pasan en la vida de uno y a veces ni siquiera entendemos qué es lo que nos toca hacer, porque luego de escribir una historia estamos totalmente drenados, totalmente cansados y cansadas, lo cual es real. Así que si estás en esa etapa en donde sientes que what the fuck is going on, créeme que es normal. En serio. Pero en este episodio vamos a hablar un poco de ese detalle, pero también vamos a hablar de algo muy puntual y es que la procrastinación es realmente cierta y real en esa pequeña etapa en la que te puedes encontrar. Entonces, ponte cómodo y cómoda y comencemos otra vez. Yo soy Jairo Morales, puedes decirme Hi, ya que así me llaman mis amigos, gracias a mi hermano. Y pues comencemos. Ve por un lápiz, un papel, algo para tomar y pues bienvenido, bienvenida a este episodio del podcast. Algo bastante interesante con todo esto es que en el último episodio, que es más o menos hace unos 15 días, 20 días, casi desde que grabé el último episodio, han pasado muchas cosas. En el episodio anterior les hablaba un poco de cómo es que de pronto el Vaporwave estaba tomando parte de mi vida, lo cual es así, lo cual ha sido así. Y sin embargo, aquí estoy. Otra vez, básicamente grabando con VHS. Mentira, no, para nada. Es un filtro al que le hemos puesto porque me está interesando bastante esta onda de los 90s, inicios del 2000. Hay mucho de esta, digamos, de esta vuelta de que le llaman ellos Y2K, que es año 2000. Si se dan cuenta, hay muchísima influencia a nivel estético, a nivel visual, en muchísimas partes. Entonces, actualmente he visto que, por ejemplo, H&M está trayendo recién a Perú este estilo. Pero algo muy puntual es que en la música está pasando también. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo la música coreana, el K-pop, pero más le voy por el indie. Sin embargo, hablando de K-pop, exactamente hay un grupo que se llama New Jeans. Y justamente el estilo de ellas es exactamente el Y2K. Y si tú te pones a ver sus videos, exactamente de su último EP, vas a encontrar cosas muy interesantes. Es una influencia bastante buena, la verdad. Y a mí me encanta. A mí me encanta sobre todo porque encuentro estas referencias y me doy cuenta de que efectivamente sí estoy escribiendo cosas referentes a esta década. No tenía idea al respecto en absoluto. No sabía que eso lo estaba haciendo deliberadamente, simplemente algo que lo pude identificar gracias a que otra vez estaba viendo imágenes en Pinterest, videos en YouTube, otra vez escuchando ese tipo de música. Y en verdad me gusta bastante. Pero entonces, yo en estos momentos, por supuesto, he terminado de editar una novela, la cual espero publicar en algún momento. Pero ahora estoy en la etapa en donde ya decidí que quiero escribir mi siguiente novela. Es una historia ambientada en Corea del Sur. Entonces, por muchísimo tiempo, digamos años ya, porque esto va desde... La idea de escribir algo sobre Corea del Sur va desde el 2017. Entonces, esta idea surge antes del viaje... Bueno, luego del viaje a Corea en el 2018. Desde el 2017 yo quería hacer algo así, no tenía idea de cómo hacer. La primera vez que viajamos a Corea, coincidentemente, si estás viendo esto en YouTube, puedes ver mi gorra de Corea. Así que Nike, si estás viendo esto, gracias por la gorra, en serio. Entonces, fue ahí en el 2018 en donde dije, quiero yo escribir sobre una historia ambientada en Corea del Sur. Ok, genial. Entonces, durante todo ese proceso, desde el 2018 hasta ahora, 2023, escribí varias historias. Escribí una novela, bueno, dos novelas, pero ninguna de ellas era Corea del Sur. Simplemente lo de Corea del Sur se quedó atrás de mi cabeza en donde yo estaba, de alguna forma, digamos, cocinando la idea. B.E. Schwab, autora de libros como Adi La Rue o Una obsesión perversa, tiene esta teoría, que es con respecto a las ideas. Y es que ella menciona que, justamente, si de pronto tú tienes una idea, pero no sientes que está lista aún, ¿y cómo sabes que no está lista aún? Pues, cuando quieres escribirla y no vas a ningún lado, ponla a un lado. Ponlo en una ollita a fuego lento y deja que cocine. Solo así vas a ir entendiendo de que, si la historia es realmente buena, va a ir añadiendo pequeñas especias, pequeños ingredientes, pequeños condimentos, pequeñas cositas, trozos de algo de tu vida, de lo que ves, de películas, de series de libros, de todo eso. Y poco a poco eso va a ir preparándose a fuego lento. Va a llegar un momento en donde te vas a dar cuenta de que, oh, oh, wow, ya está perfecta esta historia, ya está lista para agarrar la olla metafórica y sentarme a escribir esta historia. Entonces, digamos que desde el 2017, que sale la única y simple idea de quiero escribir algo ambientado en Corea, al 2018, en donde realmente defino básicamente los personajes y los nombres y qué quiero que sea, en esencia, una historia de amor, al 2023 ahora, estoy escribiendo. Estoy realmente pensando más en esta historia, pensando en, ok, esta es la historia que voy a escribir a continuación. Y aquí viene parte del tema de este episodio del podcast, en donde es, ¿cómo exactamente defines esa historia? ¿Cómo exactamente entiendes cuál es la siguiente historia que vas a escribir a continuación? Pero entonces, una de esas cosas que a mí particularmente me han gustado es el hecho de que entiendes que, como les decía, ya está lista la idea. Algo que yo estoy tratando de hacer es tener aunque sea un final. No estoy escribiendo el final exactamente, pero al menos sé hacia dónde me voy a dirigir, porque para mí es muchísimo más fácil tener una meta en general. Podemos usarlo esto como metáfora en la vida. Es muchísimo mejor y mucho más, digamos, fácil, entre comillas, porque nunca nada es fácil, dirigirte hacia un lugar cuando sabes hacia dónde ir. Porque si de pronto estás caminando sin ninguna meta en particular, pues no vas a llegar a ningún lado y te puedes perder y puedes dar simplemente vueltas en círculos y no queremos eso, sobre todo cuando estamos escribiendo una historia. Entonces, para esta historia en Corea, como les decía, desde el 2018 tenía personajes. A lo largo de estos años, también a lo largo de la pandemia, fui escribiendo bocetos, escenas, ideas, frases. Y por un momento me perdí, por un momento soy muy honesto, me entretuve. En medio de todo esto, de pronto dije, quiero que sea ciencia ficción. De hecho, si tú vas a Instagram vas a ver qué parte de mi work in progress que tengo en las historias, en Jaime Morales Books, es justamente cosas de ciencia ficción, pequeños detalles, pero me fui dando cuenta que si bien es cierto yo leo ciencia ficción y fantasía urbana, no significa que voy a escribir ciencia ficción o fantasía urbana. Esto es quizás la lección más grande que me está costando aprender. El hecho de que, si bien es cierto, tú puedes decidirte a escribir algo. Te levantas un día y dices, voy a escribir ciencia ficción o voy a escribir fantasía urbana. Ok, te sientas, tienes personajes, tienes una historia, tienes un inicio, un nudo, un desenlace, perfecto, te sientas a escribirlo, pero en medio de todo eso te das cuenta de que esto no es nada de ciencia ficción. Es quizás más realismo que otra cosa, pero la historia me gusta y la historia me está encantando y lo que está pasando es genial y los personajes tienen vida propia y ahora solamente te toca a ti escribirlo. Al menos a mí me está pasando eso y a mí me está costando aceptar ese detalle. O quizás es solamente un, digamos, híbrido, una especie de, qué sé yo, una, por momentos una, no ciencia ficción, no tan en el futuro, sino ambientada en estos tiempos, pero con la tecnología de antes, retrofuturismo quizás, quizás también viene por el hecho de que estamos siendo totalmente influenciados por el vaporwave, el synthwave y todo lowwave que estoy escuchando últimamente no lo sabemos, pero de algo estoy seguro y es que mi historia, la historia que voy a escribir a continuación y que estoy escribiendo a continuación es ambientada en Corea del Sur y es sobre dos personas que se encuentran, quieren estar juntos, pero algo pasa. Entonces, con eso en mente, yo me he dado cuenta de que lo tengo claro y dije, ¿cómo es que llegué a tenerlo claro? Y la verdad es que hay algo muy puntual y es que entendí de que todos los escritores y escritoras que yo sigo y que posiblemente tú sigues han pasado por esto. Entonces me pregunté, ok, ¿cómo sobrellevan esas personas todo este proceso? Y yo creo que el primer consejo que les puedo dar es que no te desesperes, en serio, porque desesperarse es bastante sencillo. Desesperarse es básicamente ceder al vacío de pensar de que no eres suficiente y de que no se te ocurre ninguna otra idea. Esto también va orientado a las personas de que si has publicado algo o has escrito algo y te ha gustado y medianamente le ha gustado a alguien, pues puedes que ahora sientas una responsabilidad al respecto, pero en realidad no. La responsabilidad, la única responsabilidad que deberías tener, si es que la quisieras tener, es para contigo misma o contigo mismo. En donde, honestamente, bien dicen, tienes que superar a la persona que eras el día de ayer. Tienes que ser mejor escritor o escritora que la persona que eras el día de ayer. Entonces, eso es uno de los consejos que se puede dar, que no te desesperes. Pero también hay algo muy puntual y es que si tienes una idea pero no te termina de convencer, es lo que había comentado antes. Únela con otra idea. Puedes escribir un cuento con varias ideas y ver hacia dónde te lleva. Algo muy puntual que no mucha gente entiende es que, honestamente, el escribir no es que te sientes y ya, voy a escribir al inicio y esto es así como va a comenzar y voy a escribir luego lo que continúa y todo lo demás. No es así. En verdad, si llega un punto en donde estás escribiendo bastante, vas a encontrar que es muchísimo más fácil escribir escenas en donde tienes ideas ya seteadas, organizadas para algo en particular y vas a escribir eso. En algunos momentos, y esto me pasa a mí bastante, es que me despierto una mañana, suena mal, pero me despierto una mañana triste. Estoy sad hasta que llueve, el cielo está gris y me siento muy deprimido y estoy escuchando música de K-Drams que te hacen llorar como, por ejemplo, Goblin. Ya, estoy escuchando la música de Goblin. Imaginemos. Y siento todo. Siento todo lo que no sentí hace muchísimo tiempo. Aprovecho eso. Canalizo esa, digamos, tristeza por un momento y lo pongo en la página en blanco porque de pronto entiendo, ok, no soy yo el que está triste realmente, sino es la historia que estoy tratando de escribir la que de pronto está en un momento triste. Y es ahí en donde empiezo a canalizar y escribir eso y de pronto por un momento esa escena es posiblemente la escena más triste que he escrito en muchísimo tiempo. Pero luego acabo eso y claro, le pido a Stephanie que me saque a pasear porque no es bueno estar mucho tiempo encerrado, en verdad. Pero a lo que voy es, utiliza ese detalle de las historias cuando de pronto quieres escribir algo. Utiliza el detalle de que, ok, voy a escribir una escena en particular, algo que me gusta. Y el segundo consejo al que yo generalmente recomiendo es, si no tienes una idea de qué hacer o de qué historia escribir, escribe justamente pequeños diálogos, pequeñas conversaciones entre personajes. Yo lo veo más como un ejercicio para no perder el ritmo porque si yo me quedo sin escribir durante varios días, simplemente esperando tener una idea, siento que estoy dejando de hacer ejercicio. Otra vez, recuerden, escribir es literalmente hacer ejercicio. Tienes que estar escribiendo todos los días. Ahora, no escribir todas las horas, a todas horas, dos horas, tres horas, tampoco. Escribe 10 minutos, 15 minutos, no importa. Siéntate, escribe un diálogo. Escribe si quieres un cuento de 300 palabras. Esa es la recomendación que daba Ray Bradbury. Escribe un cuento de 300 palabras todos los días y ve aprendiendo. No necesitas que el cuento sea bueno. Si no te gusta lo que has escrito, no importa. Lo que importa aquí es de que tú estés realmente escribiendo, practicando, ejercitándote. Para cuando de pronto en algún momento llega una idea y te des cuenta de que, ok, esto está muy bueno. Esto de pronto tiene sentido. Voy a unirlo con otra idea que pueda tener. Y es así como sucede. El otro día escribí un cuento con una idea en particular que era. Quiero escribir algo sobre cli-fi o climate fiction, ficción climática. Ambientado en qué pasaría si de pronto ya el deshielo sucede y de pronto parte de las costas del planeta se han inundado. Y entonces, ¿qué sucedería si el agua salada ha dañado muchos servidores alrededor del planeta? Y esto ha hecho que básicamente la era digital desaparezca por completo. ¿Qué sucedería? ¿Qué es lo que haría la gente pero ahora? Yo no quiero hablar exactamente de ese detalle. Quiero hablar desde el punto de vista de alguien que extraña a alguien. ¿Cómo le hago? ¿Cómo se hace? Por supuesto, todo lo que les cuento era más que nada complicándome yo. Pero lo escribí. Lo escribí. Son cerca de 2.500, 3.000 palabras que escribí este cuento. Lo traduje al inglés. Vi cómo funciona un poco. Te paso practicando y entendiendo. Pero me gusta. El cuento me gusta. Es un cuento que de pronto a mí me sorprendió encontrar como que de pronto descubrí algo. De pronto encontré que era un elemento que no había considerado hasta este momento con respecto a mi escritura. Y ese tipo de cosas solamente no lo habría descrito o descubierto, perdón, si es que yo no hubiese escrito ese cuento. Si es que no hubiese levantado una mañana con esta idea de escribir algo de ciencia ficción climática. Si es que no hubiera escrito algo de alguien extrañando a alguien. Y sí. ¿Y cómo surge esa idea, si te preguntas? Surgió hace un par de años una sola frase. Que era... Bueno, perdón, una sola escena. Que era, yo quería que alguien le pidiera al protagonista que le mostrase su tatuaje en la espalda. El tatuaje en la espalda era el tatuaje de básicamente la ciudad de Seúl. Y le decía, háblame sobre esta ciudad antes que se inundase. Y eso fue lo que desencadenó todo esto durante dos años. Hasta hace unas cuantas semanas que me senté a escribirlo y me senté a editarlo. Me demoré al final de un mes escribiendo y editando todo esto. Y es un cuento que me gusta, me sorprende. Si me preguntas cuál es la estructura, no tiene para nada, en absoluto ninguna estructura. Es nada más una idea. Para mí los cuentos son ideas. Entonces, eso. No sé. Luego veré cómo lo publico. Pero si te interesa esto, puedes escribirme y, pues, a ver. Si son varias personas las interesadas, veré cómo lo publico. Pero a lo que voy es justamente ese detalle. No dejes de escribir solamente porque no tienes ideas. Porque te vas a hacer perezoso o perezosa. Es real. El tema de que necesitamos ejercitarnos siempre es bastante importante. Pero ahora, en cuanto al tema de estar esperando algo, hay algo muy puntual. Y es que la procrastinación sucede. ¿Y eso qué pasa? Que te acostumbras de pronto a ser perfeccionista porque te quedas con la idea de tu novela anterior. Piensas que sigue siendo la que vas a escribir de la misma manera en la que has escrito esa historia cuando, en realidad, no es así. En realidad, muchas veces lo que pasa es que nos cuesta aceptar que la historia que queremos escribir demora. Es muy diferente también. Entonces, algo muy puntual que tienes que hacer es sentarte a encontrar el estilo. Y me refiero realmente a sentarte. Estamos hablando aquí de 3, 4 horas, 5 horas, todo un día, en donde te vas a tener que sentar y encontrar esa forma. Últimamente me he estado quedando hasta las 2 de la mañana escribiendo ideas porque me di cuenta de que, bueno, aparte de que estoy ocupado en todo el día, he tenido que pedirme vacaciones para poder sentarme a escribir en la historia. Actualmente he podido avanzar mejor. Tengo una estructura mucho más definida. Aún no sé. Y esto es, digamos, novedad para todo el mundo. Aún no sé si es ciencia ficción. Aún no sé si es simplemente realismo. Posiblemente es una mezcla de todo. Porque me he dado cuenta que lo que yo escribo no es la ciencia ficción dura de un Xi Xin Liu o Jing Fan Hao. Lo que yo escribo es una ciencia ficción más humanista del lado de Ray Bradbury. Entonces, yo no voy a escribir esa ficción, esa pulp fiction que había en los ochentas. Pero sí voy a escribir bastante esta forma en la que la humanidad existe y cómo la humanidad trata de ser y el amor existe y cómo el amor trata de prevalecer frente a todo lo demás. ¿Y qué sucedería? ¿Qué le pasa al amor en los tiempos de la tecnología? Un ejemplo muy claro son las citas en Tinder, las citas por apps. Entonces, algo bastante fascinante con todo eso. ¿Qué sucedería si una inteligencia artificial de pronto empieza a tener clases de emociones? ¿Aprendería a sentir? ¿Aprendería a elegir las palabras correctas para enamorar a un humano real? Y si ya está pasando eso y no nos damos cuenta, quizás hay alguien que ya se enamoró de Siri o Alexa y no nos hemos dado cuenta. Dude, ese tipo de cosas. Yo voy por esas preguntas. Para mí la ciencia ficción o mi ciencia ficción va por ese lado. Pero también soy muy, muy, muy honesto en el sentido de que puede que no sea una ciencia ficción realmente ciencia ficción lo que escriba y quizás puede que sea algo romántico y ya está. Y no pasa nada. Entonces, todo ese tema de aceptar de dónde vienes, qué es lo que quieres hacer, cuál es tu idea, sí. Pero el paso bastante, el paso más grande que tienes que dar es encontrar la historia, encontrar eso que estás buscando. Entonces, ya teníamos el tema de que te sigas ejercitando, sigas escribiendo. Luego es el tema de escribir cuentos, escenas, para que puedas encontrar alguna idea, algo puntual, porque es muy importante todo eso. Y eso nos lleva a la tercera forma, que vendría a ser el hecho de que uses la música, uses otros medios. Eso ya lo recomendé en otros episodios, pero es bastante importante en este proceso. Porque de pronto puede que encuentres lo que te faltaba ahí. Me pasó el otro día, hace unas semanas, que estaba viendo con Stephanie un drama que se llama Nos vemos en mi vida número 19. Eso vendría a ser el título en español, imagino. Está en Netflix. Es un drama coreano, claro. No lo acabé de ver porque, claro, hay muchos triggers ahí conmigo. Pero ciertos detalles, y una canción en particular, la que sale en los primeros episodios, que la canción se llama Star y es del cantante Colde. Colde, se escribe. C-O-L-D-E, Colde. Eso fue un trigger positivo para mí, en el sentido de que, ok, aquí está. Tu madre, acabo de chascar el dedo y sonó horrible, fíjense. Ahí está. Aquí está. Aquí es esta idea. Aquí está, de pronto, este pequeño impulso emocional para escribir lo que quieres. Entonces, es lo que me he dado cuenta yo. Es lo que estoy descubriendo yo. Hace tiempo había publicado justamente que estaba escribiendo la novela de Seúl. Eso sí, como lo llamo de momento. Es la novela de Seúl. Pero tuve que pausar porque, como les digo, me di cuenta de que, de pronto, no me estaba llevando a ningún lado. No estaba yo dándole el 100%. Pedió vacaciones para escribir, para descansar y para, básicamente, hacer otras cosas interesantes, que ya se van a enterar. Pero, nuevamente, ahí estoy. Estoy escribiendo, estoy adquiriendo muchas cosas. Entonces, volviendo a este tercer ejemplo, perdón, a esta tercera recomendación que es consume media. Consume muchos medios. Música, películas, dramas. En verdad, yo recomiendo de todo corazón que le abran el corazón, de todo corazón que le abran el corazón o abran sus puertas a los dramas coreanos. Es en serio. Les prometo que van a encontrar algo muy, muy importante. Y no imaginen que los dramas coreanos son solamente dramas románticos en absoluto. Hay dramas muy heavy, como The Glory o La Gloria. Como dramas bastante hermosos, bellos, bonitos, como Bong Soon, Strong Girl, Bong Soon. No sé cuál es el título en español, lo siento. Pero pueden ir. Pueden ver y consumir todo eso. El disco que estoy escuchando últimamente, como les dije, era Vaporwave. Bueno, música en general. Pero, actualmente, estoy otra vez con Brian Eno y su Ambient Music porque me gusta bastante. Hay algo genial con Brian Eno y es que su música para aeropuertos es algo que, que me calma, está de fondo. A veces me pongo los audífonos y estoy escribiendo pequeñas escenas, pequeños detalles. Esta semana he estado un poco ocupada para mí, honestamente, por muchas cosas bonitas que estamos armando con Stephanie. Pero no quería dejar de grabar este episodio del podcast. Stephanie, de hecho, es la que siempre viene y me dice, no, deberías grabar un episodio ahora. Estás escribiendo, estás sufriendo un poco con tu novela. ¿Qué tal si ahora grabas esto y lo cuentas a la gente cómo te va? Es como un pequeño update de esto. Y, en realidad, es verdad. Entonces, este es el episodio del podcast en donde estamos hablando de todo esto. Les he contado un poco de mi proceso que estoy viviendo en estos momentos, de cómo ha ido evolucionando. Y también unos tres consejos para que ustedes puedan encontrar esa idea que están tratando de encontrar para escribir. No es difícil, pero también tampoco es tan sencillo. Lo que divide a los escritores de las personas que dicen que quieren escribir es justamente el hecho de que te sientas y escribes. Sin importar lo que pase, sin importar lo que viene, sin importar nada de eso. Eso es lo que divide y lo que los diferencia. Así que, si en el fondo de tu corazón realmente quieres y anhelas, deseas escribir, escribir, hazlo. Lo de los libros publicados, lo de los libros y firmas de autógrafo, lo de los tours y lo del dinero, todo eso, lo demás, eso vendrá en otro momento si es que tiene que venir. Lo que tienes que hacer ahora mismo es escribir esa historia que quieres. Cuenta tu historia, porque nadie más tiene tu punto de vista. Nadie más tiene aquello que tú tienes. No importa si quieres escribir otras cosas que ya han sido escritas antes. No importa, no importa si quieres escribir la siguiente historia de vampiros. No importa. Alguien algunos años escribió una historia sobre vampiros y lo que le cambió fue que estos brillaban. Y no es mala idea, honestamente. Quizás ahora tus vampiros, no lo sé, brillan en la oscuridad. Pero escríbelo, porque va a ser tu versión. Va a ser tu idea. Va a ser tuyo. Así que escríbelo. Siéntate, pon un papel, agarra un lapicero y escribe. Mentira, agarra un teclado, una laptop. En verdad es mucho más fácil. Eso, en verdad, es la recomendación mucho más grande que te puedo dar con respecto a escribir. Así que toma agua. Toma agua, ve y escribe. En serio. Y muy bien. Eso sería todo en este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Pido perdón si es que me emocioné un poco. Tenía un guión. Hay un guión del podcast. Todos los episodios tienen un guión. Pero aquí me desvío un poco del tema. No sé si lo comenté al inicio, pero este episodio está siendo grabado. Está en YouTube. Puedes ir a YouTube. Lo puedes ver. Bueno, si has llegado aquí y escuchas esto recién. Lo siento. Me pudiste haber visto en YouTube. Puedes ir a YouTube de todos modos y déjalo ahí para que lo veas. Pueden encontrarme en Instagram y en TikTok como jaimoralesbooks. Allí estoy justamente, sobre todo en Instagram. Estoy contando lo que estoy leyendo, hablando un poco de las cosas que estoy descubriendo, viendo, escribiendo también, haciendo café. En verdad, el café que tengo ahora está bastante genial. No lo auspician, pero café noble, si estás en Perú, café noble se llama. Es bastante bueno. Bueno, si te lo ve bien algún día, quizás en los siguientes episodios tendrán un café de especialidad del Rincón del Escritor. Sería buena. Una buena idea ahí. ¿Qué más? Ah, entre novedades, novedades. Pues estoy... Tengo un teclado mecánico. Estoy empezando a armar uno más para seguir escribiendo más. Me está gustando bastante ese detalle. No tengas miedo de armar tu setup, de armar tu rinconcito para escribir. Es bastante importante, bastante necesario en estos tiempos. Así que dale un tiempo, dale una chance, date la oportunidad de descubrir ese espacio para que puedas escribir. Y pues eso sería todo en este episodio del podcast. Nuevamente me puedes encontrar en YouTube, en Instagram y en TikTok como Haim Morales Books. Si estás escuchando esto en Apple Podcast o Spotify, recuerda que puedes suscribirte a los canales del podcast para que te llegue la notificación inmediatamente. También te agradecería bastante si es que pudieses calificar el podcast, si estás en Spotify o Apple Podcasts, porque ayuda bastante. De esa manera le decimos al algoritmo que aquí estamos y estamos hablando de cosas importantes. En los siguientes episodios vamos a hablar también de libros. Vamos a estar entrevistando personas fantásticas para hablar de libros también, de escritura y pues en general esto. Esto es un rincón para todos los lectores, no solamente escritores. Así que pásale la voz a tu amigo o amiga que lee bastante, que este podcast también es para él, para ella. Entonces eso sería todo. Espero que estés bien, en donde sea que te encuentres. Y por favor, toma agua, come tus horas y duerme bien. Es necesario, sobre todo si eres creativo o creativa, necesitas realmente descansar. Nos vemos. Hasta la próxima.